Hola a todos, ¿cómo están? Ha pasado mucho tiempo sin verlos. Realmente estamos en un momento histórico y providencial muy serio. Este seminario Hyoyon Chombo, centrado en el Centro de Entrenamiento de Chompyong, es único. Por eso es realmente importante y significativo para nuestra vida en esta tierra y en el mundo espiritual. Estamos en este año 2021. El año pasado, debido a la pandemia del coronavirus, todo el mundo se detuvo. La gente no podía llevar una vida normal y un estilo de vida normal. Por ello, todo ha cambiado. Creo que esta es la mayor providencia de Dios. Dios permitió esta pandemia porque Satanás tiene a toda la humanidad. De modo que las personas que han estado apoyando a Satanás realmente piensan, o, esto no está bien, esto no es bueno, esto no es el ideal, esto no es perfecto. Tenemos que descubrir cosas nuevas con este tipo de pensamiento. Eso significa que la gente, especialmente en los países desarrollados, que disfrutaban de su vida debido a sus logros en calidad de vida, descubrieron que esto no es el ideal en absoluto. Esta no es una situación perfecta. Así que es por eso que la humanidad, los seres humanos caídos, tienen que iniciar otro viaje para descubrir el ideal original, la perfección original. Esta perfección ideal debe provenir de los padres celestiales. ¿Por qué Dios está sacudiendo a la humanidad? Sacudiendo al mundo, para que todos se den cuenta y reconozcan a Dios. Necesitamos tener una actitud diferente, no como algo humano, no como algo terrenal, sino como algo del cielo, aún mejor, de Dios. Esta es la dispensación de Dios. Si somos capaces de cumplir con nuestra responsabilidad en este momento, centrada en los padres celestiales y los padres verdaderos, creo que las familias bendecidas serán el centro y los dueños del mundo venidero, de la historia venidera. Es por eso que los padres verdaderos han pedido a todas las familias bendecidas que se preparen. No solo de este mundo físico, sino de los dos mundos, sino de los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. El advenimiento de un mundo físico no debe ser solamente en este mundo físico. Debe continuar hacia la unidad de los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. En este sentido, una vez que esa unidad venga a esta tierra, nosotros como familias bendecidas seremos los únicos propietarios. ¿Por qué? Porque solo nosotros conoceremos cómo vivir en este mundo unificado en esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cumplirlo, especialmente en este año? La Madre Verdadera enfatizó y luego nos dio una orden especial a todos los miembros del mundo. ¿Lo saben, verdad? A principios de este año, el noveno año del Chonilguk, la Madre Verdadera enfatizó cuatro puntos. Número uno, habrá un segundo registro para familias Chombo, el 10 de octubre. Eso es grandioso, una gracia asombrosa de los padres verdaderos. Número dos, la Madre Verdadera nos dio diferentes oportunidades hasta ahora para que podamos convertirnos en familias Chombo. Tenemos que cumplir con la bendición de 430 familias y ahora la Madre Verdadera hizo posible considerar a una pareja soltera como una pareja casada, ¿verdad? Los educaremos y los prepararemos para la bendición. Una pareja bendecida, ¿qué será lo mismo que 10 parejas de las 430? Número tres, es que la Madre Verdadera permitió legarnos la gracia del Chomxinwong, la sala de oración especial. Hasta ahora, para que podamos ser uno con el cielo, uno con el Padre Celestial, lograr la unidad entre el mundo espiritual y el mundo físico, tendríamos que ir a la sala de oración especial del Chomxinwong en Chompyong originalmente. Pero ahora la Madre Verdadera quiere expandir este centro, que es el punto de intersección de los dos mundos. El punto de intersección es el Chomxinwong. Ahora la Madre Verdadera realmente quiere expandir el Chomxinwong al mundo entero, así como la Madre Verdadera permitió la apertura de las filiales Hyoyon-Chombo en cada continente hace 12 años. Ahora, podremos recibir este punto de cruce, este punto de intersección, Chomxinwong. Eso significa que sin ir al centro de entrenamiento de Chompyong, podemos construir esta sala de oración especial, Chomxinwong, en la iglesia, incluso en nuestras casas en el futuro. Ya no será necesario que vayamos al centro de entrenamiento de Chompyong. ¿Por qué? Porque ya tendremos la sala de oración especial Chomxinwong en la iglesia o en nuestra casa. ¿Dónde quisieran tener esta sala de oración especial Chomxinwong? ¿En la iglesia, en el edificio de la iglesia o en su hogar? Todo el mundo quiere tener esta sala de oración especial en su hogar. Es el momento. Viene por nosotros. La providencia de los padres verdaderos, junto con la unidad entre el mundo físico y el mundo espiritual, se está haciendo cada vez más grande, más grande y más poderosa ahora. Finalmente, el cuarto lugar fue la madre verdadera que dirigió a las familias bendecidas de todo el mundo a participar de las grandes obras especiales de Hyo-jong-jong-bo cuatro veces al año. Algunos ya hemos perdido uno. Al menos no deberíamos perdernos los tres restantes. ¿Está bien? Entonces, tenemos que poder estar listos, registrarnos y participar de las grandes obras especiales a partir de ahora. Entonces, ¿por qué la madre verdadera dio esta gracia tan asombrosa? Gracia infinita e incondicional para nosotros. ¿Por qué la madre verdadera quiere lograr la mayor victoria? Entonces, la madre verdadera realmente quiere legarnos el fundamento victorioso de los padres verdaderos, el fundamento victorioso del mundo espiritual y del mundo físico, sin tener que pagar por ello. Entonces, esto es lo que está sucediendo en esta tierra. Ahora estamos en el primer seminario Hyo-jong-jong-bo del 2021, ¿verdad? De este año, ¿verdad? Tienen que ser capaces de sentir el poder espiritual que sienten ahora espiritual y físicamente. Es mucho más grande que en los seminarios chong-bo del año pasado. Tienen que ser capaces de sentir la diferencia del poder espiritual pasado y la llegada de la espiritualidad actual. Entonces, la mayoría de ustedes se reunieron aquí para terminar la liberación y bendición de sus 430 generaciones de antepasados, ¿verdad? Y los que no tarde o temprano lo terminarán. Tenemos que terminar la liberación y bendición de 430 generaciones lo más rápido posible. Porque quiero que todos aquí, no solo a todos ustedes, sino también a todas las familias bendecidas de Sudamérica Celestial, terminen la liberación y bendición de 430 generaciones de antepasados. A través del seminario chong-bo, y así puedan registrarse como familia chong-bo en el próximo mes de octubre. Nuestro principal propósito de estar aquí es cumplir con la liberación y bendición. Eso significa que todavía vamos, todavía tenemos dispensaciones espirituales en la era de la restauración. Pero una vez que lleguemos a ser familias chong-bo, la madre verdadera dijo, dos puntos. Una es, tenemos que heredar la sala de oración especial chong-xing-wong. Y número dos, tenemos que participar cuatro veces en las grandes obras especiales. Eso significa que una vez que lleguemos a ser familia chong-bo, podremos vivir en un mundo completamente diferente. Lo que significa, desde la era de la restauración hasta la era del chong-il-guk. La familia chong-bo solo puede vivir en el jardín del Edén. Por lo que la madre verdadera, esta vez, a comienzos de este año, mostró y luego estableció diferentes circunstancias y el sistema para que las familias chong-bo puedan ser capaces de vivir en esta tierra. Entonces, una vez que cumplamos con la bendición de 430 generaciones de antepasados, ¿qué tenemos que hacer? La madre verdadera nos aclaró. Primero, tenemos que heredar Hyo Jong-wong, que es la casa de los antepasados. ¿Correcto? Tenemos que poder tener el Hyo Jong-wong, la casa de los antepasados, en nuestro hogar. Eso es lo primero. Número dos, ahora si queremos hacer algo, si tenemos una fuerte voluntad y ganas de hacer algo, y luego participamos del seminario chong-bo, pero en el chong-il-guk, el jardín del Edén, si tienen cierto deseo, si deseas lidiar con alguna situación familiar o tu situación laboral, lo que sea, cualquier deseo, pueden poner sus deseos en las cartas de los deseos Hyo Jong. Este es un tipo diferente de regla y un sistema diferente desde que unen su vida en la era del Chong-il-guk, un poco diferente, ¿verdad? Por eso, si vienen aquí, tienen que hacer dos cosas. Número uno, es terminar de liberar y bendecir a sus antepasados. Número dos, tienen que prepararse para vivir ustedes y su familia en la era del Chong-il-guk, adaptándose, heredando el Hyo Jong-wong. También para escribir sus deseos y hacer frente a las dificultades del mundo físico y espiritual utilizando las cartas de los deseos Hyo Jong. Eso es lo que vamos a hacer. En otras palabras, a través del seminario de hoy, lo que tenemos que hacer, número uno, tenemos que convertirnos en familias Chombo. También, una vez que nos convirtamos en familias Chombo, tenemos que estar listos, tenemos que prepararnos para construir las circunstancias para que nuestros antepasados vengan a nuestro hogar, a los miembros de nuestra familia y a vivir junto a nosotros. Por eso, estamos aquí en el seminario Chombo. Entonces, una vez que entiendan este punto y realmente quieran construir la unidad completa entre el mundo físico y el mundo espiritual, en su mente, en sus pensamientos, podrán lograr este acontecimiento providencial en la era del Chong-il-guk. Así que trabajemos juntos, pongamos nuestro sincero corazón, esfuerzo sincero y establezcamos devoción entre estos dos mundos. Finalmente, seamos el centro del Chong-il-guk. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes y a los miembros de su familia. Gracias. 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 Gracias.